Hace 90 años, Diego Rivera concluyó los murales de la Secretaría de Educación Pública. Un libro abierto sobre la historia de México, o mejor, un nuevo acercamiento a nuestra historia. Allí están Frida Kahlo, Concha Michel, Antonieta Rivas Mercado, Pablo Higgins, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Felipe Carrillo Puerto. Ojalá que con el pretexto de este aniversario veamos al gran artista que fue Diego Rivera sin lecturas ideológicas. Más allá de las filias y de las fobias de este pintor, fue y sigue siendo, sobre todo, un gran artista. Baila en Tehuantepec, un óleo que también este año celebra 90 años de haber sido pintado, es la obra latinoamericana más cara en el mundo por encima de Frida Kahlo, y eso no es cualquier cosa. La sostiene sólo su valor estético y la adquirió un coleccionista argentino que tuvo que esperar 21 años para conseguirla. Hace dos años pagó 15.7 millones de dólares y posiblemente si la quisiera vender ahora, valdría el doble. Qué lástima que aún no valoremos a este artista genial. Nadie es profeta en su tierra. Ojalá las conferencias programadas en la CEP con motivo del 90 aniversario de los murales, nos ayuden a mirar a Diego de otra manera, como el gran artista que fue. Gracias. 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 Gracias.